Y ya venís ¿Sabes qué puede pasar también? Una manita y el martes te has eliminado ya de la Champions y te vas a la automatización Muy buenas chavales y bienvenidos al canal Telemierda Antes que nada quería deciros y comentaros y aclararos unas cositas que me vais a empezar a preguntar ya en breve Sobre todo para la peña que habéis estado viendo el vídeo que subéis tan exitoso de la pedazo de reacciones De la gente del Chiringuito con el partido Barça-Madrid Tengo que aclararos porque el Youtube ha metido un strike Si chavales ya sabéis que los propietarios del vídeo del Chiringuito Inside pues hacen ahí de la suya sus trajes y manejes Y no quieren que el resto de la gente pueda coger extractos de sus vídeos y ponerlo como yo lo hice Porque ya veis que yo siempre intento poner simplemente el audio Pero ellos no, ellos han dicho para esta vez que le meten también el vídeo Zascazo que te crió y lo eliminamos Así que he tenido para no perder el vídeo y tener que resubirlo y todo el tema He tenido que cortar ciertos extractos del vídeo que son, la mayoría son lo esencial, lo perita del vídeo Entonces yo lo que voy a hacer es ponerlo al final de este vídeo Porque va un poco enlazado con el tema del que quiero hablar hoy aquí Así que al final del vídeo tendréis los extractos que tuve que eliminar en el vídeo anterior Y lo voy a poner como, debo de ponerlo para que no me lo vuelvan a quitar Que es con el tema de poner fotos y poner el audio que es lo realmente esencial en ese tipo de cosas Y ahora vamos a hablar de lo que quiero decir hoy aquí Y es que chavales, ¿cómo estáis de la resaca del partido de ayer? ¿Los culés estarán todavía un poquito mosqueados? Lo entiendo ¿De qué me entero yo que los culés están mosqueados? Porque en este canal, gracias a Dios, hay muchos también culés porque aquí somos muy libres de entrar y que queramos Y yo creo que muchos de ellos no han visto el vídeo que subí ayer porque yo sé que si yo fuera más lista Tampoco tendría muchas ganas de ver el vídeo Pero os animo a que lo veáis, cojones, aquí hay unas veces sonreírme y otras veces tenemos que llorar un poquito Así que os animo a que lo veáis Y hoy yo voy a poner aquí una persona, un personaje que es J. Jordi ¿Qué ha hecho J. Jordi, chavales? Me voy a centrar en él hoy porque es que este tío no tiene parangón Este tío es el próximo Cristóbal Zoria Fijarse que ya le está quitando este protagonismo a Cristóbal Zoria en el siringuito Y el tío cogió y dijo unas declaraciones anteriores al Barça-Madrid Que no tienen ningún desperdicio Es que son impresionantes Así que yo os dejo con estas declaraciones Y después pasamos a comentar la reacción que tuvo después del partido Yo llevo sonriendo 24 horas, sinceramente Y reír, porque reír, yo creo que voy a reír el sábado Sinceramente te lo digo Pero de momento estoy sonriendo El Barça yo creo que es... Bueno, hoy te toca reír a ti, Javi El sábado reír yo No, perdona, perdona Yo soy yo un poquito... ¿Qué te pasa, Javi? No, pero el que tengo es que además estoy viendo a Edu Me estoy acordando de la previa de que hicimos del chiquito Issei Del Bayern Múnich contra el Barça ¿Quién es Müller? ¿Quién es Müller, decía? ¿Quién es Llandowski? ¿Quién es Llandowski? Me veo con Edu saltando por ahí Y he casi con los lágrimos aquí Digamos que J no suele acertar El sábado del Insight a las 3 de la tarde Yo estoy pensando que... O sea, perdón El sábado del Insight, yo ya tengo unas ganas Va a ser... Se va riendo como yo... YouTube y Facebook, ¿eh? Sí Se lleva riendo como yo Exactamente desde el 14 de agosto Que yo no he parado de reírme En el salón sagrado del chiringuito Es más, ya anticipo que el sábado aparezco Con una camiseta que le va a gustar a él Porque pone atrás Müller Para que sepa quién es Müller Cambia el rótulo J llevará la de Meiva A ver, adelante J Alfredo, ya sé que tú llevas muchas camisetas Menos las del Madrid Eso lo sabemos No ha dicho J eso, ¿eh? Pero aparte de eso Sinceramente Yo veo el Barça muy favorito Sí que es verdad que a lo mejor no es el mejor Barça Porque es un Barça que está en construcción No nos vamos a engañar El Koeman lleva dos meses aquí Pero los dos proyectos creo que no tienen nada que ver Es un proyecto nuevo Ilusionante Con gente joven Con gente que está gustando Con gente que Vamos que estamos ilusionados los culés Y el proyecto de Zidane Es un proyecto ya acabado Para mí Sinceramente Estoy sonriendo Porque es la oportunidad Perfecta Para sentenciar a este Real Madrid Las declaraciones son impresionantes ¿Verdad, chavales? El tío estaba subidito El tío estaba Como cuando dijo Es que no aprende Como cuando dijo Quién es Müller Quién es Lewandowski Esas palabras y esas frases Que pasarán a los anales de la historia Pues ahora Empezó a decir Que si no iban a meter 5 Que si el Madrid se va a ir a la Europa League Que si tal, que si cual Y quedó totalmente retratado Como diría Pedrerol Retratado Es que Es que este tío va a quedar retratado Pues sí Quedó retratadísimo Porque es que no se puede augurar Ya lo digo yo Sabéis que Esa es mi forma de pensar Siempre Hay que tomarse las cosas Con un poquito de más calma Y no empezar a lanzar Campanas al vuelo Antes de que ocurran los acontecimientos Y en este caso Ha ocurrido eso Es que el tío No Es que no escarmienta El tío Empieza Antes de un partido Empieza a decir cosas Una, otra, otra, otra Y al final Se tiene que comer Sus propias palabras Como le ocurrió ayer Que tuvo una reacción Que yo nunca Yo no sé ya Si es papelón O es que de verdad Tío es así Pero ya está superando Como digo Tanto a Cristóbal Zoria Como a incluso Tomás Roncero Como un montón de gente Que es impresionante Siempre así El Madrid siempre Siempre Con los penaltis Del Madrid Siempre Así tiene que ganar Siempre el Madrid Ya basta Hombre Ya basta Siempre con lo mismo Se tendrían que ir Todos los jugadores Hombre Ya está bien Hombre Los penaltis Del Madrid Ya está bien Hombre Se acabó la broma Mierda Hombre Que rabia Por Dios Cada vez Cada año Siempre lo mismo Con el Madrid Uff Si gana el Madrid Así tiene que ganar El Madrid Siempre Así tiene que ganar Siempre el Madrid Porque son peores Si no los ayuda el árbitro No ganan nunca No ganan nunca No hubieran ganado Champions No hubieran ganado Liga No hubieran ganado Nunca nada Lamentable Qué vergüenza Qué vergüenza El tío coge Se larga Se va mosqueado Lo siguen con un móvil Dice que no Yo no sé si es Paripé Si no es Paripé Si esto entra dentro Del show del payasismo Ya no sé A qué viene todo este tipo De reacciones Pero el tío se va del plató Lo siguen Después vuelve O sea Un montón de pamplinas Que yo ya no hay quien Lo entienda Es que el tío ya Se sale de sus casillas Y ya no sé yo A qué viene esto Si es verdad Si es mentira No tengo ni puñetera idea Pero reírnos Nos reímos un rato Cuando vemos estas imágenes La verdad Reírnos Pasamos un buen rato Cuando se cachondean Lógicamente del Madrid Pasamos un mal rato Pero cuando se cachondean De ellos También lo reímos muchísimo Para ello está este canal Coño Así que nada Vamos a dejar hasta aquí el vídeo Que después decir Las dos personas Que siempre entran Dicen Es que te enrollas mucho Me enrollo No coño Si en mi vídeo Tendré que explicaros Qué es lo que ocurre O pongo las imágenes Y se han sacado Si pues no Para eso es mi canal Y digo lo que yo quiero Y el que quiera Ya sabes me tiene la puerta Así que yo ahora Os espero que dejéis abajo Los comentarios Que me digáis Si creéis que esto Es una pantomima De J. Jordi Y se lo inventa O de verdad El tío siente los colores Y es otro tomar roncero Dejádmelo por los comentarios Y por supuestísimo De nuevo pediros perdón Por lo que pasó en el vídeo anterior Lo intento de subsanar Aquí al final Y muchísimas gracias a todos Un saludo Nos vemos en el siguiente vídeo A suscribiros al canal Que es gratis Que no cueste ningún trabajo Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!